El presidente de FEDE Industria, Miguel Pérez Zabat, aseguró que es necesario el reconocimiento de los precios que permitan la disminución del diferencial que existe entre los productos que se manufacturan en Venezuela y los importados. Declaró que prácticamente un producto nacional vale entre 10 y 20% más en comparación a los de fuera. Estimó que el año 2015 será un año complejo, en parte por la dependencia del petróleo. Dijo que el sector industrial ha tenido una reducción de la producción, pero lo que se mantiene inquebrantable es la voluntad de inversión y el deseo de crecer.